Bienvenidos a mi canal y a un nuevo video, mi nombre es Muemi de Macetas Tica para los que no me conocen y para los que ya me conocen, bienvenidos una vez más hoy estoy emocionada porque agregué nuevas suculentas a mi colección y pues quiero que me acompañes a descubrir cuáles son estas que he agregado pero antes de empezar invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y también me sigas en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram estoy como macetas tica, dicho esto vamos a empezar, ay que emocionada Bueno, sin más que decir voy a abrir esta cajita de una vez, de una vez y pues estoy súper emocionada y estuve muy 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 ansiosa acá porque esta cajita se demoró un montón en llegar ya que estábamos en paro acá en el país donde ya estoy, Perú, bueno estamos un poquito pasando por dificultades este, lo que son en el estado, como el presidente y muchas cosas pero al cual yo no voy a oír a oír, pero había paro, se demoró mi envío y pues yo no quería que me llegue, no muy o sea, estaba muy preocupada, me va a llegar, se va a retener, porque hubo 10 envíos que sí se retenieron y pues, ay, mucha, muchísima preocupación en eso y bueno, pero ya está acá y las suculentas que estoy pidiendo eran unas que yo quería, ay, me llegó de cabeza si supiera pero bueno el sustrato me lo envía el señor por separado, siempre lo, bueno, esta es la segunda vez que pido y me lo envía por separado a ver, vamos a ver aquí tengo una cartita gracias por su compra, estimada mía, estaremos al tanto para cualquier consulta lo ponemos por acá este es el sustrato que me lo vi, es un sustrato, la vez pasada les mostré también y el señor me decía que el sustrato era un sustrato importado era un excelente sustrato y yo, pues, este, yo prefiero usar el mío sí, pero estoy experimentando con este vamos a ver, tengo que escoger el manejo pero de dónde luego cojo pues tanto sustrato importado y vamos a empezar por los regalos, mira ay, qué hermoso, me ha llegado un regalo que ni se imaginan wow el señor Antonio realmente es muy cariñoso al igual que el joven Luis, al que también le hago pedido ay, miren, qué belleza es una chéveria cupido ay, qué linda uy, algunas hojitas ya, pero miren ay, qué belleza linda, linda, linda uy, mira, mi regalo este es mi regalo, porque yo ya tengo en mi colección la cupido pero, ay, quién no quiere tener muchas, ¿no? de la cupido, son bellísimas y además que me están pidiendo y ya me está dando dos bebés el mío pero, pues, demoran en crecer para llegar a ese tamaño, ¿no? y esta es la, ay, voy a leer a ver, esta es la número a ver, vamos a ver esta es la Tacitus Bellus es hermosa, sobre todo la floración me encanta, yo por eso la he estado pidiendo un montón ay, miren, así, está bonita ya la vi, ya la vi qué belleza es, es pequeña es pequeña, no es muy grande bueno, esta nunca la compré es más, ni siquiera la vi en vivo ahí en directo miren, está muy bonita está, ay, Dios está muy bonita yo la voy a, me toca transplantarla si son pequeñas las voy a juntar en un solo macetero porque les cuento que me está este no tengo mucho espacio ya ya me van a agotar con mis plantas ay, esta es una que sí, la quería bastante la quería bastante descubrí, por cierto esta forma de envío es muy, muy, muy buena aparte que no pesa descubrí que es una forma muy, muy buena yo le tenía miedo, la verdad o sea, este tipo de envío que me le envían a raíz desnuda y no decía ay, qué linda esta es la Echeverria Carrusel que la quería también bastante pero no pensé que era tan chiquita de verdad que no pensé que era un poquito más grande pero está hermosa miren me imagino que esta es una no, esta es de hijuelo se nota porque cuando es reproducción por hojas distinta yo sé esta es reproducción por hijuelo ay, pero está bonita como sean pequeñitas yo creo que me hago un arreglo pequeño un arreglito así si me siguen vamos a hacerlo juntos espérense hasta el final y pues a ver ya sabemos qué es que es que es ay, ni siquiera estoy leyendo ay, no saben la emoción esta es una Echeverria Bellón esta es la Bellón a esta la estaba queriendo porque me decían tú no tienes esa cuál es cuál es así ya, porque a veces yo veo las tías son hermosas y lo vi a un jovencito ahí por internet que tenía y que justo le había comprado también al mismo señor que ahora le estoy comprando y pues este yo me enamoré yo dije no esa tiene que ser mi próxima compra y a pesar de que dije que ya no iba a comprar más que no escuchen que no escuchen cuánto me gasté en esto uy, se me etioló un poquito por ejemplo yo hice otro pedido el cual no les pude grabar porque estaba con la puro ay, está hermosa pero miren esta es bien bonita es curiosa qué bonito parece que esta tiene como unas barruguitas acá no veo que todavía se le formen porque me imagino que porque es bebé pero es tan hermosa yo voy a hacer un arreglo de estos y esta es la última con esta les cuento en realidad esta yo sí la tengo ya pero no estoy teniendo como que como le digo como que no le estoy cogiendo el como se dice la maña de poderla cuidar como que no sé me está me está haciendo sufrir pero ya la cambié de lugar al parecer a ella no le gusta tanto el sol como a la sol porque primero le tenía sol reflejado luego la puse un poco más más horas de sol pero como que se le está cayendo las lojitas como que no está como pareciera que no la estoy rogando y la estoy cuidando igual que a las otras y pues no lo sé no lo sé y es esta esta es la lilacina es hermosa 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 es muy bonita pero no sé no le cojo el truco pero ahora miren ahorita me está llegando está súper buena miren linda está bien llenita la mía está como que no tuviera agüita y como que se le está marchitando y está bien rosadita estas vienen desde huancal parece que el frío les favorece pero es hermosa y pues la cambié como les digo de lugar la puse hacia un lugar donde no le da tanto sol directo o sea tanta cantidad de sol como las otras que les da como siete horas más o menos de sol y allá al rincón como que cuatro horas más o menos le da ahí la puse y como que está mejorando no sé no sé pero me está haciendo sufrir esta es la otra la lila fina es tan hermosa y miren qué linda y yo ahorita mismo quiero hacer un arreglo con ellas ahorita ahorita sí pero ya pero ya esperen quédense hasta el final y veamos cómo me sale el arreglo y en qué maceta lo voy a poner y bueno vamos a empezar a hacer este arreglito ya tengo este este es la maceta elegida pues de verdad que no tengo mucho espacio ya y son bien pequeñas entonces les voy a hacer un arreglito ya no muy pequeñas me imagino que siempre son así no sé pero están están hermosas lo importante es que estoy comprando plantas muy sanas y esta vez voy a usar solo el sustrato que pues me envían el señor y para tener estas bellezas yo me imagino que este sustrato es maravilloso entonces como estas van a ser exclusivamente las voy a cuidar muy distintas le voy a dar mayor mayor lo voy a estar mirando más a menudo voy a ver cómo se y le voy a poner esta de acá también a ver porque quiero que tenga algo alto quiero que se dé bonito también miren este es mi sustrato y miren las raíces este es el mío que yo me preparo pero voy a cambiarlo y vamos a ver qué tal va este me gusta este es un calanchoy a ver no sé si está bien este es un calanchoy le voy a sacar el sustrato me gusta parece orejitas de conejo bonita bueno así quedó nuestro arreglo mil disculpas porque no pudimos grabar según yo estaba grabando pero no se ha logrado grabar y bueno puse acá la calanchoy esta es una calanchoy aquí está la echeveria carrusel esta es la pellus esta es la echeveria cupido y esta esta es también la lilacina y esta es la bioncí y bueno y quedó así algunos algún consejito para que ustedes puedan realizar este tipo de arreglos por si también están quedándose sin espacio sería pues que vayan juntando las plantitas de acuerdo al cuidado similar que tengan sobre todo que reciban misma iluminación mismo riego eso es lo más importante por lo menos que reciba el mismo riego y misma iluminación sobre todo la iluminación porque el riego todavía como que lo puedes moderar pero la iluminación es muy muy importante gracias por haberte quedado gracias por haberte quedado hasta este momento del video solo me queda recordarte que te suscribas a mi canal activen la campanita para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones que hago tanto de coquedamas y de circulantes y compartas la información para que a más personas les sea de utilidad nos vemos pronto